En medio de la temporada de vacaciones y la implementación del Plan Exodo, cuyo objetivo es garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos en las vías, la accidentalidad se ha convertido en la principal protagonista, a pesar de las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes. Durante las últimas semanas se han reportado varios siniestros viales tanto en las carreteras del departamento como en la troncal del Magdalena Medio. Lamentablemente, en solo una semana se han registrado varios incidentes fatales que ha cobrado vidas humanas. Uno de estos trágicos accidentes ocurrió el pasado 20 de junio en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Según versiones preliminares, un motociclista chocó contra un camión de carga pesada, resultando en un incendio que terminó cobrando la vida del motociclista. Este incidente mortal tuvo lugar en el corregimiento La Fortuna. Otro accidente ocurrió en la vía Río Hermitaño-La Lizama, cerca al puente La Colorada, en Barranca Bermeja. Los hermanos Robinson y Jefferson Álvarez Ospina sufrieron un accidente de tránsito el pasado sábado 24 de junio y fueron llevados a centros asistenciales. Lamentablemente, Robinson Álvarez perdió la vida días después en una unidad de cuidados intensivos en Bucaramanga. En otro incidente en bus de la empresa, Copetran se salió de la vía que comunica Puerto Berrío con Guayabal, dejando a 17 pasajeros heridos. El suceso tuvo lugar cerca a las 2 de la mañana del martes 27 de junio. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, pero los heridos fueron trasladados al Hospital César Uribe Pedradita de Puerto Berrío. Más tarde, ese mismo día, se registró otro accidente de tránsito en la vía que conduce de Puerto Berrío a Puerto Araujo. Una camioneta Duster se salió de la vía y chocó contra un árbol. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo sufrieron lesiones leves y fueron atendidos y trasladados al Hospital César Uribe Pedradita de Puerto Berrío a través de la autopista del Magdalena Medio. El martes por la tarde, otro trágico incidente tuvo lugar en el municipio de Sabana de Torre, donde un motociclista perdió la vida al chocar con un trato camión en el sector de La Pampa. Estas situaciones generan preocupación entre las autoridades, ya que a pesar de los llamados a la prudencia y el respeto por las normas de tránsito, continúan ocurriendo estos siniestros viales que han cobrado la vida de muchas personas. Igualmente, las autoridades han manifestado que es necesario que los conductores y usuarios de las vías tomen conciencia de la importancia de la seguridad vial y acaten las medidas establecidas para evitar tragedias innecesarias.